saludos estamos en caguas en el área de la mesa en una de mis propiedades favoritas de la que me honro en representar porque pues lo van a ver porque esta es una de las propiedades que queda bien alto en la loma de una montaña así es que aquí usted no solamente va a disfrutar de una propiedad en óptimas condiciones una buena estructura sino una vista espectacular y un clima perfecto esto es un área bien fresca porque hay mucha vegetación buena ventilación y en la propiedad está bien distribuida estamos hablando de que hay mucho solar son 3727 metros pero muy bien distribuido hay un área llana la que es donde puede disfrutar de buenas jardinerías y está el área de los estacionamientos hay estacionamientos para impedidos pero también hay estacionamientos regulares estamos hablando de 22 espacios de estacionamiento o sea que si usted tiene un negocio que reciba bastante visitas genere bastante público tiene espacio no va a molestar a los vecinos por carecer de estacionamiento que es una de las situaciones que están bien escasos aquí en caguas y algo que nos gusta mucho es yo realmente visualizo aquí un restaurante un restaurante temático ustedes saben que ahora pues se utiliza mucho se está viendo mucho club de jeeps motoras lo que los famosos chinchos reos este lugar es ideal para eso porque mire todo lo que hay aquí verdad que hay potencial para que usted lo pueda desarrollar como también un restaurante entretenimiento no donde tenga otro tipo de dinámica no solamente el salón cerrado sino el espacio el verdor de acá afuera así es que vamos a seguir para que vean el interior de la propiedad pueden poner área de columpio para los niños serviría muy bien como escuela como colegio privado como centro de cuido también otras personas le han visto el potencial como hogar de envejeciente porque también les gusta ver a disfrutar de localizaciones que estén bastantes apartadas del bullicio de la zona de los centros de los pueblos pues realmente aquí lo que se respira es paz tranquilidad es una propiedad que tiene que tiene un encanto especial es una propiedad que básicamente no requiere de reparaciones está siendo utilizada o sea que inmediatamente usted puede empezar a generar ingresos con la propiedad y utilizarla sin necesidad de costos de reparación si usted tiene una compañía y lo está visualizando como un almacén también es perfecto porque fíjese que tiene techos altos y tiene por el espacio del estacionamiento pues podría muy bien la entrada de camiones etcétera tiene bien el acceso es bien fácil a través de la carretera número uno de caos y a través del expreso como pueden ver esto ustedes lo pueden dividir en oficinas y visualicen aquí cuántos comensales le le caben en términos de las mesas etcétera allá están viendo al final que hay dos oficinas cerradas y también tenemos el área de los baños que el baño de dama y caballero por separado y son baños múltiples así es que si usted quiere verla a su ritmo en más detalle se puede comunicar conmigo mi nombre es vanessa garcía me consiguen el 7 8 7 5 3 1 1 2 9 1 y con mucho gusto me encantaría mostrarle la propiedad y no sólo eso sino hablarle del potencial aclarar sus dudas y buscarle alternativas de financiamiento para que pueda hacer la suya de hecho ya esta propiedad se ha mostrado y hay varias personas interesadas así que si usted le ve el potencial nos llama de inmediato la para que no pierda la oportunidad si entiende que le puede servir a otra persona comparte este vídeo gracias